muy buenas peña que tal como andamos como van las suscripciones ahí dale a una bueno os voy a enseñar esta herramienta esta herramienta es dios para mí es dios para como técnico informático para la reparación de equipo me da comodidad y marra mucho bueno aplica lo que es como bueno un poco el super test se ha probado de fuente alimentación de las atx de los de los de los ordenadores bueno no sólo vale para tx vale para otros modelos de fuentes de alimentación pero la que se usa comúnmente en la tex complica la vida que es la tex bueno aquí aquí la tenemos la fuente alimentación de un ordenador y que lo que pasa que muchas veces los ordenadores no funcionan no enciende es lo que viene siendo un darle y no hay entonces eso puede que puede ser pues en la fuente alimentación puede ser la placa pues el microprocesador pues en la memoria ram básicamente es y qué pasa si no funciona tienen para saber lo que falla o no falla tenemos que descartando la forma siempre de andar por casa de rápido reparar uno ver si una fuente falla escoger una fuente nueva y ponerla en el ordenador y ve si tira o no tira pero claro si la placa base está mal aunque ponga una fuente no funciona otros ponen la fuente alimentación un ordenador que sabes que ya funciona con su fuente y su placa o ordenador que funciona bien le ponen la fuente que crees que es sospechosa y ve cómo va si no tira sabes que la fuente si no pues ya sabemos pero con esto te ahorras un montonazo de trabajo simplemente tenemos que conectar cada uno de los tipos de tomas de corrientes que nos presentan nuestra fuente alimentación y aquí en una pantalla nos va a dar la información precisa o lo que explica en este lado conectamos porque se llama lo que llamo yo el tocho gordo y aquí la parte de conexión la clásica cuadrada de amar amarillo y negro el cual está con que va para el microprocesador y tenemos para todas las tomas podemos poner la toma de 8 de 6 y si queremos tomar de 4 tenemos que usar la mitad de la de 8 aquí te viene de todas formas indicado los voy a conectar puedo hacerlo con una sola mano porque estoy grabando con el vídeo y seguimos enseñando cómo va el vídeo todo bueno pues ya con esto tenemos conectado le voy a dar corriente y vamos a ver lo que sale bueno este lo siente porque qué mala suerte tengo para grabar el vídeo he cogido la fuente alimentación que está totalmente muerta bueno evidentemente si no enciende la fuente alimentación está muerta aquí la tenemos totalmente conectada a la corriente muerta vamos a probar tengo aquí para probar otras dos vamos a ver si alguna está buena está y está y vamos a ir mostrando los ejemplos como no puede hacerlo con eso en la mano porque estoy grabando con el móvil paro inicio el vídeo ya he preparado vamos a conectarla esta si va bueno va nos está dando este pitito este pitito está indicando un posible error no voy a explicar para qué vale cuáles son los cada voltaje que va cada cable porque es una lección aparte porque si está viendo esto porque más o menos sólo controláis pero aquí nos va dando en la pantalla cada uno de los voltajes que trae por sus cables la fuente de alimentación y nos da los valores fijaros tienen menos 12 pues 11,9 que está bien 12 13 voltios un poquito alto pero bueno entre todo lo razonable 5 voltios 5,1 es el power wood que estamos viendo que aquí porque eso está pitando mal porque va a 20 milisegundos cuando tiene que ir a entre 100 y 500 o sea está mal esto esto mira esto de 5 voltios fijaros cómo va de 5 va subiendo o bajando oscila demasiado 312 voltios está a un volto y medio o sea está aquí no ves esto también no es muy estable es bueno pero esto está bien más menos mira bueno dado fallo mi nombre ha dejado de voltaje baja mucho sube o sea que con esto vemos rápidamente que la fuente de alimentación funciona la corriente además escucha mira es un vidito acá ya de primera instancia se ve que está mal pero con esto nos damos cuenta de que no es operativa funcione y no funciona que es como tener un tío grana que tiene tío ni tiene nada y tú te tienes que suscribir y vamos a probar la última que espero que por fin sea la definitiva y una que funcione bien ahora la última vamos a probarla conectamos está bien no da pitidos o sea que por fin hemos dado una fuente alimentación buena fijaros vamos a comprobar aquí los datos fijaros de los 12 voltios se consiente pues a don fallillo ahí esa web uy no está está mucho mejor que las anteriores pero ahí mira y ahí ahí vale en principio esta no está muy católica tampoco pero vamos a ir comprobando los valores 5 voltios el pg mira power wood están 260 por encima de 100 y por debajo de 500 está bien 5,1 aquí es donde ha habido parece que ya no lo hay fallos puntuales estos 12 voltios esto seguramente sea esto lo que da suministro al al micro procesado y si se corta el suministro seguramente se apague el ordenador hay es muy esporádico pero yo no pondré esta fuente alimentación en un ordenador podemos reutilizar la fuente alimentación para para otras cosas reciclarla suscríbete y verás cómo lo hago y después tenemos 3,3 voltios que está muy bien con esto hemos probado las tres fuentes alimentación todas están chivani a excepción de esta última que en medio se puede salvar y después todavía me quedan cosas por explicar porque si os fijáis aquí tenemos un conector aquí tenemos otro y aquí tenemos otro con estos conectores podemos conectar la toma salta aquí arriba la de la de antigua ida que tenemos aquí bueno aquí hay una ida la podemos conectar aquí abajo y la que se usaba en las disqueteras aquí con esto lo cubrimos todo una vez que conectamos tenemos que saber por el color del cable aquí sabemos que tenemos 12 y 5 vamos a conectarlo y lo voy a enseñar si puedo con una sola mano si no pero lo voy a conectar y seguimos con el vídeo suscríbete bueno ya he conectado el sata este no está muy bien porque fijaros se no la corriente ya vemos que aquí hay que estar moviendo para que de aquí las indicaciones de la corriente esto no te lo da este no te lo da aquí en la pantalla si no te lo da aquí vemos que tenemos 12 voltios y 5 voltios aquí cuando conectemos el cuerpo responde se tienen que iluminar las suyas y funcione bien fijaros da enciende pero tengo que está moviendo aquí esto y no se enciende de 12 voltios aquí comprobamos ha encendido de 5 pero no su toma de 2 de 12 voltios significa que este conector sata está mal la fuente presenta diferentes fallos y no se perdí mira ahora se ha encendido el de 12 voltios entonces claro y esto conectamos nuestro disco duro sata y se va a lado corriente de 12 voltios por para que vamos nos quedamos sin el disco duro operativo se apagará seguramente se apaga el ordenador y ya está ni nada entonces con esto yo me ahorro mucho trabajo a la hora de reparar ordenadores cuando tiene un ordenado lo que digo yo es un darle y no hay voy a pagarlo para explicarlo es un darle y no hay entonces lo más común es que sea la fuente falla con la fuente alimentación entonces con esto compruebo no tengo que estar desmontando la fuente no tengo que estar buscando otra fuente no tengo que buscar otro ordenado operativo con esto me da una información rápida y muy precisa de lo que le pasa a la fuente alimentación si le pasa algo así que esto bueno esto lo compré por he hecho todo el rollo este pero esto lo compré por alguien pre cuando salió 11 18 euros la verdad es que muy bien de precio relación calidad o sea esta de esta herramienta que que me viene de perlas bueno ya hemos terminado el vídeo si te ha gustado esta reseña este relais dale pulgar hacia arriba y suscríbete abajo al canal si no te ha gustado suscríbete de esta forma tú suscríbete que ya verás que bien todos nos vemos el siguiente vídeo hasta luego